los foros multiactor se presentan como un gran medio para reunir a diferentes grupos de personas pero como en la mayoría de las interacciones las desigualdades de poder persisten para ello presentamos cómo vamos una herramienta para reflexionar sobre el proceso los avances y las prioridades de su foro multiactor que ayudará a que su foro aborde la equidad equilibre el balance de poder y sea realmente participativo cómo funciona sigue 15 pasos en 5 etapas preparación selección votación reflexión y resumen preparación alístense decidan la frecuencia con la que usarán la herramienta y seleccionen un método de votación selección planifiquen la reunión quién será el facilitador o facilitadora sobre qué afirmaciones se votará votación voten sobre las afirmaciones elegidas reflexión discuta las respuestas según las preguntas de reflexión evalúen lo que el foro ha estado haciendo bien y no tan bien resumen resumen listen las reflexiones y conviértanlas en acciones cómo vamos es una herramienta gratuita a disposición de todas y todos creada a partir de investigación participativa sobre foros multiactor que apoya la toma de decisiones complejas promueve la participación y la planificación colectiva del futuro para abordar el cambio de uso del suelo para recomendar acciones sobre el paisaje para trabajar hacia objetivos comunes en el paisaje con todos realmente todos participando de las decisiones y y y y y y